La princesa Leonor abandona la escuela naval de Marín de forma inesperada y por un motivo de peso. No es habitual que los miembros de la familia real española lleven a cabo viajes sin que estén contemplados en su agenda. Sin embargo, hay excepciones. Este sábado ha salido a la luz el viaje sorpresa que ha realizado la princesa Leonor, 18 años, para alejarse durante este fin de semana de la escuela naval militar de Marín donde ingresó el pasado mes de agosto. El motivo de este viaje está más que justificado aunque ha sorprendido la forma en que lo ha hecho. La hija del rey Felipe VI, 56 años, se encuentra totalmente adaptada a su nueva vida. El curso pasado ya lo demostró con creces durante su periplo por el ejército de tierra en la Academia General Militar de Zaragoza. Allí comenzó su formasi en castrense, la cual continúa este año en la Armada y finalizará el próximo con su incursión en el Ejército del Aire y del Espacio, donde se trasladará hasta San Javier, en la provincia de Murcia. La princesa Leonor realiza un viaje totalmente inesperado por un motivo de peso. La hermana de la infanta Sofía, 17 años, lleva apenas dos semanas con los que son sus nuevos compañeros. Sin embargo, parece que se adapta muy bien y que no le cuesta en absoluto hacer nuevos amigos. Durante su etapa en la capital aragonesa así lo hizo, consiguiendo grandes amistades con las que ha seguido manteniendo el contacto durante este verano. Ahora con la publicación de una imagen inédita por parte de la Armada se puede confirmar que Leonor está encontrando su camino en la escuela. En cualquier caso, los fines de semana los tiene libres, aunque lo habitual es que permanezca en la localidad gallega. De hecho, ha sido vista tomando algo y saliendo a cenar con distintos compañeros, repitiendo lo que ya hacía en Zaragoza como cualquier otra persona de su edad. Sin embargo, este fin de semana ha decidido cambiar su destino y alejarse de Marín. El motivo, el cumpleaños de su madre, la reina Leticia, 52 años, que el próximo domingo soplará las velas por su cumpleaños. No había constancia de este viaje y tal y como sucediera el año anterior, parecía que la reina iba a pasar el día de su cumpleaños sin sus dos hijas. Sofía se encuentra en Gales cursando sus estudios de bachillerato, motivo por el cual tampoco viajó el año pasado para estar al lado de su madre. Pero este año la heredera ha querido estar junto a su madre, según han desvelado desde el programa Fiesta de este sábado. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.